de la ciudad de Amatitlán. En la situación de un percance por medio de una motocicleta en el kilómetro 36, él nos ampliará la información. De un bus de transporte extraurbano, resultando gravemente herido el señor Luis Eduardo Garrido, de 24 años de edad. Esta persona presentaba una herida bastante fuerte en la región cráneoencefálica, trayéndolo en estado semi inconsciente a la emergencia de este centro asistencial. ¿Alguna recomendación para las personas que transitan por el área? Así es, que tomen sus debidas precauciones, ya que debido a este percance, la afluencia vehicular se incrementa. Aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta también la presencia de la lluvia. Esto hace que la cinta asfáltica se torne más deslizante. Cuesta más que los vehículos puedan detener la marcha en un momento repentino, para que manejemos con prudencia, para que tomemos las debidas precauciones sobre la ruta.